Hola amigos buenos días, en este el vídeo número 11 vamos a ver una navaja de la casa suiza Wenger, esta que tenemos acá, que ya en la caja con una banda nos anuncia que tiene bloqueo de hoja, nos cuenta que es la verdadera navaja suiza, la vamos a sacar de la caja, en la caja también vamos a ver que viene el manual clásico de Wenger, escrito en varios idiomas, vamos a dejar por ahí, acá tenemos la navaja, la navaja es un modelo denominado Adhirondack, es la versión con seguro del modelo vikingo, ya que tiene las mismas herramientas, es de la línea de 85 milímetros y Adhirondack por lo que pude investigar es un macizo montañoso en el estado de Nueva York en Estados Unidos, así que vamos a pasar a ver sus herramientas, como dije es un modelo vikingo con seguro y más acá en el tiempo sería el modelo Evolution o Evo 101, que tiene las mismas herramientas, vemos la hoja de corte, la hoja de navaja de la casa Wenger con sus características inscripciones en el talón a ambos lados, una hoja que tiene bloqueo, o sea que tenemos que presionar este botón para permitir que la hoja se cierre, después tiene también una hoja pequeña tipo clip point, parece una hoja de un cuchillo Bowie en miniatura, por otro lado tenemos el típico abre latas de Wenger, hermoso, un hermoso abre latas, muy funcional y también el típico abre botellas de la casa suiza con destornillador plano y la pequeña muesca pelacables, este destornillador se traba cuando uno hace presión hacia adentro y lo que no permite que se safe la herramienta mientras uno está trabajando, después por la parte posterior tenemos el sacacorchos y la siempre bienvenida muesca en las cachas que permite sacar el punzón a mi entender con mucha mayor facilidad que en los modelos de Victorinox, un punzón un poco más largo y fino como siempre digo y sin ojal tampoco es escariador, tampoco es escariador como en el caso de las Victorinox las cachas son de sellidor rojo brillante después tenemos por acá la pinza no tiene este modelo en particular que es del año 2005 no tiene palillo según la casa Wenger tiene 9 herramientas y 12 funciones le da función también al botón de bloqueo y después trae también una cadenita y la anilla esta navajita de 85 milímetros como dijimos pesa 56 gramos tiene un alto de 13 milímetros medidos de esta forma y un ancho en su parte más pronunciada de 26 milímetros espero que les haya gustado la revisión les agradezco sus comentarios y les deseo un muy lindo y buen fin de semana gracias ¡Gracias! Gracias